¿Alguna vez has pensado que no eres ni rico ni pobre, que estás en la media? ¿Cuánto crees que cobras en comparación con el resto de sueldos de España? ¿Un poquito por debajo, un poco por encima? Hola, mi nombre es Raúl Sánchez y soy jefe de datos del Diario.es y en este periódico le hicimos esta pregunta a cientos de miles de lectores en esta calculadora en la que nosotros le especificamos a los lectores que podían especificar su salario, la comunidad en la que vivían, su edad y, sobre todo, en qué posición de la escala salarial española creían que estaban. Más de 240.000 personas utilizaron esta calculadora de salarios entre octubre y noviembre. Vamos a ver cuáles fueron sus respuestas. Cada punto que ves representa aproximadamente a unas 10 personas que respondieron en esta calculadora. Ahora vamos a ordenarlo según el desil de salarios que les corresponde, según las cifras que especificaron en esa calculadora. Si los ordenamos según el salario que especificaron en 10 grupos iguales, es decir, de menos a más, esto es lo que nos sale. Es decir, el número de personas que están ubicadas en cada cifra de salarios a nivel de toda España. Vamos a verlo un poco más claro. Lo que ven ustedes ahora mismo, estos de aquí en amarillo, son el 30% que menos cobra. Es decir, respuestas que especificaron salarios por debajo de aproximadamente unos 18.400 euros. Y los que están en azul son los salarios que especificaron por encima de los 30.000 euros. Es decir, el 30% que están en el 30% que más cobra de toda España. ¿Ves algo raro? Si fuera con una muestra aleatoria, más o menos todos los grupos de desiles de salarios tendrían que agrupar aproximadamente a un 10% de todas las respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente este experimento social no tenía una muestra aleatoria. Es decir, no teníamos estratificado ni por edad ni por sexo para ser representativo de la población. ¿Es esto normal? Puede ser normal. Por ejemplo, los lectores de los medios digitales suelen ser con sueldos ligeramente más altos que la media. También puede ser simplemente la representatividad de las comunidades. Es decir, la mayoría de gente que respondió venía de comunidades como Madrid y Cataluña que suelen tener salarios más altos. O incluso puede ser una cosa de simple interés. Es decir, que la gente de salarios más altos estuviera mucho más interesada en compararse con el resto. Ahora vamos a ver dónde creían estar estas 240.000 personas que utilizaron la calculadora de salarios. Miren, fíjense cómo se mueven todos esos puntos. Miren cómo era la distribución de antes y miren cómo es la distribución de ahora. Así, como lo están viendo ahora mismo, es como estaban realmente. Es decir, sus salarios reales como estaban ubicados en lo que llamaríamos esa escalera de sueldos de España. Pero ellos, ¿qué era lo que creían donde estaban? Aquí. Ven claramente una diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? O sea, en el medio. En el medio. Justamente. En esos desiles del 4, 5, 6 y 7. Es decir, la mediana española era donde ellos creían estar. ¿Por qué se produce esta distorsión? Es decir, esta disonancia entre lo que realmente somos y lo que nos creemos ser. Es decir, ¿por qué nos ubicamos casi siempre en la media? Hay muchísimas explicaciones y hay muchos estudios que también lo han estudiado y lo han demostrado que lo que señalan es que existen una serie de elementos sociales que nos influyen muchísimo. Uno de ellos es sobre todo el sesgo de nuestro entorno. Es decir, normalmente nosotros nos juntamos, nosotros tenemos vínculos, tenemos relaciones con gente muy muy similar a nosotros. ¿Qué es lo que hay que decir? Que si tú, por ejemplo, tienes un grupo de amigos que más o menos son de tu nivel educativo o de tu profesión o incluso de tu misma empresa, lo normal es que tengas salarios relativamente similares. Entonces tú inconscientemente lo que te ubicas es decir, pues si yo tengo un amigo que cobra un poco más y otro que cobra un poco menos, yo me sitúo también ahí en la media. También hay otros elementos, por ejemplo, el estigma social de considerarse pobre. Es decir, la gente tiende a no considerarse, por ejemplo, clase baja. Y esto se ve muchísimo, por ejemplo, en los barómetros del CIS, donde la gente con muy muy pocos ingresos por hogar normalmente no se intenta clasificar como de clase baja. O también, no tanto el estigma, pero sí el no querernos ubicarnos entre los más ricos. Probablemente nosotros lo que vemos es que los ricos los identificamos sobre todo con millonarios. Es decir, rico únicamente es el dueño de Inditex, por poner un ejemplo. Probablemente si nosotros vamos a los datos, en este caso no solo de todos los tipos de ingresos, sino sobre todo de los salarios, el 10% que más cobra está en España, está por encima de los 45.000 euros. Es decir, si tú tienes un sueldo de 45.000 euros brutos al año, ya estás en ese aproximadamente 10% que más cobra de España. Eso es un dato que no mucha gente entiende. Este proyecto experimental señala ese desconocimiento que tenemos de ubicarnos en la escala de salario española, que además va en línea con muchos estudios publicados que señalan lo mismo, ese mismo fenómeno. Da igual si cobras más o menos, si eres rico o pobre, la gente tiende a situarse en la media. ¿Alguna vez te has preguntado, alguna vez has pensado, me cuesta llegar a fin de mes, qué pocos ahorros me quedan después de pagar la hipoteca, de pagar el alquiler, de pagar las facturas de la luz y el gas? Pues esta herramienta te va a proporcionar una nueva información. ¿Cuánta gente le puede costar más que a ti?